Perfume de Gardenias Tiene tu boca bellísimos destellos deducen tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cual hondas en la mar Tu cuerpo es una copia de venuses y teres Que envidian las mujeres Teresita te saludo desde Puebla Trabajando como siempre, como tú nos enseñaste Estoy muy agradecido contigo por todo lo que me has dado en la vida Por mi pastel de cancha de fútbol Por mi Trixie Por tu amor Te amo mucho Y muchas felicidades Dios te bendiga Hermana y hermosa Aquí estoy con Carlitos Tere, muchísimas felicidades Un fuerte abrazo con mis mejores deseos Como dice Martín desde aquí, desde Puebla Pero acordándonos siempre Y con el orgullo Que yo sé Que implica usted para su familia Para su esposo Para Martín Y sobre todo para Hugo también Enhorabuena, mucha salud Muchas felicidades Que tenga un día muy especial de todo corazón Un abrazote desde acá, desde Puebla De su amigo Carlos Chaudón Hola tía ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien ¿Sabes? De los recuerdos más bonitos que tengo De cuando estábamos todos en familia y nos reuníamos Es de lo divertida que eres De lo alegre que también eres en las fiestas De cómo te gusta tenernos a todos entretenidos De todos tus juegos De cómo nos haces reír siempre Y deseo que siempre sigas así Con esa alegría Con ese entusiasmo que tienes por la vida Y solamente puedo desearte lo mejor del mundo Te quiero mucho Mi familia y yo te mandamos un fuerte fuerte abrazo Que vivas muchísimos años más Que siempre seas feliz Y pues bueno Que estés llena de mucho amor Como siempre lo has tenido Y te mando un gran beso Te quiero mucho Nunca lo olvides ¡Mua! ¡Feliz cumpleaños Teresita! Que sigas con ese don tan grande Que te dio Dios Que es la alegría ¡Felicidades Teres! Que Dios le siga conservando Ese cariño tan grande Que hemos tenido por tanto tiempo Tía Muchas felicidades Te mandamos un abrazote Un besote Te queremos mucho Pásatela increíble De parte de toda la familia Bendiciones tía Bye ¡Feliz cumpleaños! Bye Son las mañanitas Son las mañanitas Que cantamos ¡Feliz cumpleaños teresio! Hoy por ser De parte de la confianza Dios te la cantamos advertised Despierta, Tere, despierta, mira que ya amaneció Y a los padres y a los padres cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! ¡Muchas felicidades, Tere! ¡Gracias, Tere! ¡Gracias, Tere! ¡Gracias, Tere! ¡Hola, tía Tere! ¿Cómo está usted? Tía, feliz cumpleaños, que se la pase excelente, la quiero mucho, tía Espero vernos pronto, bye Feliz cumpleaños, tía Tere Feliz cumpleaños, tía Tere, te mandamos un gran abrazo desde Pachuca Esperamos que la pases muy bien Muchas felicidades, Terecita Espero que pases un cumpleaños maravilloso En compañía de tu familia y de tus seres queridos Vaya para ti un gran abrazo Y te deseo que Dios te permita vivir muchos, pero muchos años más ¡Felicidades! ¡Tía Tere! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, tía Terecita! Te mandamos besos desde Querétaro ¡Felicidades, tío! ¡Te amamos mucho! ¡Bye! 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 ¡Dale adiós! ¡Dale adiós, tía! ¡Felicidades! ¡Felicidades! te hablan, adiós tía Tere, en este día te quiero mandar un fuerte abrazo que te la pases muy bien en compañía de toda la familia que Dios te bendiga hola tía Tere, feliz cumpleaños espero que te la pases muy bien te mando un fuerte abrazo y que todos por allá estén muy bien también Tere, muchas felicidades pásatela bien, en compañía de todos los que te queremos disfruta tu día, cuídense mucho los queremos bye, feliz cumpleaños tía hola, hola hola, buenas tardes muy buenas tardes te queremos desear lo mejor en tu día que te la pases muy bien y que Dios te bendiga siempre tía que te quiero mucho hola tía Tere espero te acuerdes de mí yo soy Erendira hija de Aurorita él es mi esposo Darío estamos aquí deseándote lo mejor para este día para que todos estos años que vengan sean de mucha salud y bendición para ti tía te mandamos un fuertísimo abrazo y te queremos muchísimo tía Tere muy buenas tardes felicidades te veras que es un honor ser de la familia Martínez y que tú también como yo formes parte de ella te enviamos un abrazo un beso y que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora felicidades hola muy buenas tardes muchísimas felicidades que este año Dios la tenga en su gloria y le de muchas bendiciones y pues felicidades felicidades y esperamos verte muy pronto y nos da gusto que estés bien y que estés contenta te queremos mucho 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 y muchas felicidades hola tía como estás que te pases un muy buen y feliz cumpleaños te quiero mucho cuídate mucho y que tengas un gran y buen día bendecido cumpleaños tía te mandamos todo nuestro amor y bendiciones que te la pases hermoso y sabes cuánto te amamos y te tenemos en el corazón besos feliz cumpleaños tía te queremos muchos besitos y abrazos desde aquí te amamos bye felicidades besos bye buenas tardes tía Tere pues en este día te deseo lo mejor en este día de tu cumpleaños te deseo lo mejor recibe un fraternal saludo un fuerte abrazo de tu familia de San Inacruz sabes que te queremos mucho eres una parte importante de nuestra familia por lo cual deseamos que te la pases bien al lado de tu hermosa familia mi tío Agustín mi hijo deseo lo mejor para ti pronto yo sé que muy pronto estaremos viéndonos para darnos un fuerte abrazo como vemos esto aquí en San Inacruz te deseo lo mejor y siempre 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 que Dios te bendiga tía Dios bendiga tu vida Dios bendiga tu salud Dios bendiga tu familia te deseo lo mejor un fuerte abrazo para ti un fuerte abrazo para tu familia felicidades que la pases bien hola Teresita linda preciosa y hermosa te mando muchas felicidades que te la pases muy bien en tu día y le doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de festejar este cumpleaños querida Tere pásala super te mando un abrazo y un beso bye hola Teresita muchas felicidades que tengas un día feliz hola tía Tere te mandamos muchos besos y abrazos esperemos que te la pases muy bien te queremos yo también te quiero tía muchas muchas felicidades tía comadre este te queremos mucho espero que te la pases bien el día de tu cumple felicidades un abrazo besos bye de toda la familia tía yo Teresita queremos saludarte y este felicitarte por tu cumpleaños número 15 esperamos que nos invites para las otras que ya estemos libres que ya se haya ido la la pandemia y que podamos reunirnos como lo hacíamos antes muchas felicidades un abrazo fuerte muchas felicidades Teresita tú sabes que te amo y que y que bueno que te estoy retratando ahorita gracias gracias hola tía este pues felicidades por tu cumpleaños te mando un gran abrazo un gran este beso y ojalá ya nos podamos ver cuando pase esto la pandemia muchas felicidad besos muchos abrazos sabes que te queremos mucho y que los cumplas feliz feliz cumpleaños y pasan increíble muchas felicidades felicidades por favor hoy aunque sea tu cumpleaños no comas mucho nada más ve pronto nos reuniremos para festejar en grande este acontecimiento cuídate mucha salud y adelante hola bonita muchas felicidades merece tu cumpleaños te deseamos que te la pases muy bien en compañía de tu familia te deseamos lo mejor porque eres una mujer a todos la feliz cumpleaños feliz cumpleaños te queremos mucho hermana un abrazote pronto nos vemos para darnos un abrazo hermana te queremos mucho hermana mayor te quiero felicitar por el día de tu cumpleaños espero que la pases muy muy bien en compañía de tus seres amados te mando un fuerte abrazo sabes que te quiero y te admiro te respeto y que siempre siempre estás dentro de mi corazón y de mi mente te quiero mucho hermana cuídate y deseo para ti todo lo mejor de la vida que sigan las bendiciones y recuerda que te quiero mucho muchas felicidades cuñadita hermosa deseo te pases un día super recuerda que te traigo en mi corazón te quiero mucho diosito diosito te siga protegiendo te de salud y mucha felicidad porque te la mereces te mando un gran abrazo besito hola tía feliz cumpleaños te quiero desear que te la estés pasando increíble ya sabes que te amamos y espero pronto verte para darte ese abrazote y todos los que te debemos te amamos pasa la bonita feliz cumpleaños disfruta tu cumple adiós venidales a la vez cuando te pones esa rosa en la boca recuerdo aquella vez que te encontré tan sola Teresa cuando te pones primera Era esa boca que quise, y enamorado desde entonces voy. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves, o tienes miedo de entregar tu amor, Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, a ti, amarte como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das. Tu hermano, Jorge Alberto. Bueno madrina, sé que mañana va a ser tu cumpleaños, y te deseo muchas felicidades, que cumples muchos años más, y yo te quiero mucho, eres como mi segunda mamá, desde que te conozco, te quiero mucho, y muchas felicidades, y te cumples muchos años más. Ven Chacotito. También Chacotito te quiere mucho, felicidades abuelita, te quiero mucho, y cumples muchos años más. Bye. Hola Teresita, muchas felicidades por tu cumpleaños. Hoy es un día muy especial para todos los que te queremos. Solo quiero recordarte que es un día para reflexionar. También quiero recordarte que hemos tenido la necesidad de acudir a personas profesionales para salir adelante en momentos difíciles que nos hemos encontrado. y hemos tratado de seguir las recomendaciones médicas, y de otra índole como las que nos hacen para tener una buena alimentación, estar siempre en paz, practicar alguna actividad física, y también para ser positivos, vibrar alto, porque eso sirve de defensa contra las enfermedades. He visto en ti un progreso que me hace estar a gusto, porque ya tú has respetado todos esos consejos de la alimentación y haces actividad física. También es bueno escuchar música, estar sonriente, tener un buen libro a la mano, como la Biblia, que es el mejor de todos. Entonces, sigamos las indicaciones, Teresita, que estén muchos años felices, como hasta la fecha, en compañía de otros seres queridos. Bye. Hola, mi sogrita preferida, feliz cumpleaños. Quiero que sepas que todas las mejores cosas de la vida yo te deseo. Eres como una mamá para mí, mi suegra, mi amiga, gracias por confiar en mí. Sabes que siempre puede contar comigo para todo. Eres una persona linda, te admiro mucho, como persona, como mamá, y como futura abuelita. Quiero que tú seas siempre mucho feliz. Que Dios te conceda mucha, mucha, mucha salud por muchos años más. Y siempre mucha felicidad, mucho amor. Y quiero que sepas que te quiero mucho, te amo mucho. Y que bueno que estamos juntas en esta vida, ya que tuvimos este placer de nos conocer, de... Te mando muchos besos, muchos cariños. Y siempre estaré aquí para ti, cuando necesites. Sabes que aquí tiene una nueva amiga que te quiere mucho, mucho, mucho. Y a festejar! Yo estoy haciendo ejercicio aquí. Un, uno, dos, tres, probar. ¿Qué quieres? ¡Toma! Dos, tres. Hola mamita linda, muchas felicidades el chita linda. Pues sabes todo lo que te amo mamá, que eres la única persona que ha creído en mí en todo momento. Muchas personas han llegado a mi vida y se han ido y tú siempre has estado ahí para levantarme. Ha sido mi pilar en mi vida. Ha sido la persona que que ha escrito mis, sus letras en mí de honor, amor y lealtad. Quiero que sepas que eres todo a quien agradezco todo lo que he vivido en malos y buenos momentos. Siempre has estado para levantarme y decirme que sigue adelante. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo como te sigue bendiciendo todos los días. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Te amo. ¡Felicidades! 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 ¡Bravo!